¡Hola! Vamos a jugar a Minecraft... porque... Hacía tiempo que no lo jugaba, es que tenía... explico, dejé cosas pendientes por hacer, porque digo, ah, lo siguiente que quiero hacer es esclavizar aldeanos, hay que esclavizar muchos aldeanos, y eso es lo que quiero hacer, pero hay un problema, que Dios... He querido hacer una zona, ya lo dije, no sé si lo dije, lo mencioné, una especie como de mercado, una zona así como de mercado medieval o algo así para los aldeanos, para poner los distintos tipos de trabajos de los aldeanos en los distintos sitios, y me está llevando mucho tiempo, no lo tengo terminado todavía, pero lo tengo casi. Me falta... bueno, esta es la planificación, me falta aquí otro puesto, aquí detrás otro puesto, pero lo quería hacer especial para cada tipo de aldeano, y me estoy tirando mucho tiempo, pero bueno, por ahora tengo pensado, esto no me acuerdo de los roles de la mitad de los aldeanos, pero bueno, esto sería para el de las herramientas, como se llame, no me acuerdo el nombre, esto lo voy, como digo, como pensé que me faltaba espacio, y me falta espacio, esto va a ser para el herrero y para el que te hace las armas, o sea, el que te hace las armaduras es el que te hace las armas, como se llamen, es que no me acuerdo cada uno de los dos, pero bueno, el... tío este de la comida, los... ah, es verdad, estos dos aldeanos son un poco ilegales, están spawneados, porque quería probar, porque se escapaban los aldeanos del sitio, lo cual me recuerda que no he arreglado... perdonaré un segundo... me acabo de acordar... que esto de aquí... es que para que no se escaparan, porque por ejemplo aquí, para poder entrar yo y que no se escapen, en algunos lo he hecho distinto y no hace falta, pero en otros puestos sí que he tenido que hacer esto, poner... miel, o... ¿cómo se llama esto? que hace una flor en... si en bloques de miel... que por cierto no he hecho lo de las abejas, tengo que hacerlo de las abejas, porque cuando estás en bloques de miel no puedes saltar un recuadro de altura, entonces no puedes escapar, y lo mismo pasa con los aldeanos, y para disimular... les ponemos una alfombra y a tomar por saco, se me había olvidado terminar este puestecete, pero bueno, aquí voy a tener a dos, aquí voy a tener a uno, pero por variar... pero es que quiero hacer distintos tipos de puestos, ya digo, quiero añadir uno a lo mejor de este estilo, aquí... explico eso... comida... peces... esto es de decoración, pero también sería como una cabaña de pesca, para el pescador... esto sería el de las herramientas, armaduras y armas... detrás... ¡uh! yo tengo que hacerlo, si aparte quito que no se vea tanto esta pared acá... no sé cómo se llama el tío ese que utiliza la mesa de flechas... y... y hay otro más que te vende cosas de cuero, no me acuerdo de los nombres de la mayoría... y aquí entonces... pondré un puesto similar a estos, pero con... librerías atrás y eso... para... me faltan tres roles, creo... el curandero... el... el de la librería, vamos... el bibliotecario... y... ¿cuál es el otro...? el cartógrafo, me parece... los demás... tienen ya su sitio... y luego me falta decorar un poco más... esto de aquí... es un planning de un edificio... bueno, por cierto, hoy no tenemos cámara... y seguramente durante unos días no voy a poner la cámara porque hace calor... así que eso... pero bueno, lo dejo dicho ya... aquí... esto va a ser un edificio... donde... porque estos van a ser porque quiero que quede bonito... pero a lo mejor... aunque no sé yo si va a ser tan necesario... a lo mejor con los intercambios que me ofrecen estos de aquí... luego esto no lo voy a usar... pero esto va a ser un edificio grande donde puedo poner... aldeanos en masa... para poder hacer un... una zona de intercambio... con muchos más aldeanos... poniéndoles a cada uno su stand... pero vamos, que el stand va a ser... uno por uno... o sea, de espacio... lo mínimo... uno por dos de altura por uno de fondo... lo mínimo de espacio para poder intercambiar con ellos... y ya está... así en masa... pero bueno... está... en progreso... pero de todas formas nos vamos a dedicar a eso hoy... lo que sí he hecho... es... esto... ah bueno no... perdón... sí... hay una cosa importante que sí que he hecho... que es... las granjas estas las mostré ya... ¿no? ¿hay alguna forma... de que no crezcan del todo... las enredaderas? porque quedan bonicas... pero a lo mejor que caigan hasta el suelo... no tanto... eh... lo que sí que he hecho es eso... al principio... esta... montaña rusa que creé... es que los aldeanos no les gusta atravesar... raíles... y... he tenido problemas para hacer... para atraerlos aldeanos de las distintas zonas... porque yo quería esto... tener aldeanos de distintos tipos... porque tienen distintos trajes... entonces los tengo que traer desde los distintos... pueblos que encontré por ahí... me faltan del desierto... pero es que del desierto no he creado... ya crearé... un camino para traerlos del desierto... pero es que bueno... el inframundo he intentado crear... tengo que arreglar el inframundo también... quería hacer un sistema de transporte bonito... y en realidad... lo que he hecho ha sido una cutreza ahora mismo... simplemente para poder traer aldeanos... de un sitio a otro... pero bueno... ahora mismo está... está regular la cosa... pero bueno... sí... me falta... traer... estos son para que no se escapen... pero es que luego vi que no... luego vi la mecánica... de que no les gusta atravesar raíles... entonces en los portales... pongo... los rodeos de raíles... para que no se... para que si se intentan mover... se metan en el... carro... y entonces los pueda traer... pero esto lo quiero dejar bonito... eventualmente... iba a empezar... iba a empezar a excavar aquí... porque quería haber hecho por fuera... alguna forma de... de domesticar a los pichos... eso se tiene ahí como una base con ellos... pero unas escaleras... a lo mejor... hacia abajo... y luego lo abandoné... porque digo... venga... a esclavizar aldeanos... pero bueno... vamos a lo que vamos... luego ya dejaré eso bonito... quitaste el chat... no lo he puesto... lo podría poner... pero como no tengo puesta la cámara... no hace falta... ya digo... vamos a volver a lo básico... simplemente el juego... y te digo más... ahora sí... hemos vuelto a lo básico... de verdad... perfecto... así es... como se juega Minecraft... de verdad... a lo que íbamos... tengo un pueblo del desierto... que la gente tiene distintos trajes... entonces me gustaría traer... por lo menos un par de aldeanos... con el traje del desierto... pero luego lo haré... lo que sí que podemos hacer... es asignar estos cuatro... que he traído por ahora... y sabes qué... estos dos son ilegales... los spawneé... simplemente para probar... que no se escapaban... se van a quedar ahí... se van a quedar ahí... no tengo suficiente... son 14 roles... pensaba que había menos roles... de aldeanos... lo que sí que voy a hacer... cuando creé el edificio este... del lobby de intercambio... vamos... eh... los aldeanos van a ser spawneados... todos... vamos... paso un millón... de traer distintos tipos de aldeanos... pero me gustaban los... los trajecicos... entonces traje algunos aldeanos... de verdad... y... habrá que decidir... a cuál dejamos en cada puesto... esto lo tengo puesto aquí... porque es que... esta tierra la tengo que quitar... y cambiar por esto... pero los barriles tienen un puñetero problema... cada vez que los quiero utilizar de decoración... que el rol del pescador... utiliza los barriles... entonces... no puedo poner barriles de decoración... por lo menos al principio... es algo para el pescador... claro... entonces... tengo que meter aquí... a un aldeano... que utilice la mesa esa de... como se llame... y poner eso después... o sea... por eso lo dejaba en el suelo... para acordarme de cómo lo quería tener... eh... pero parece que hay que subir los de nivel... ¿para el qué hay que subir los de nivel? esto creo que lo puedo quitar ya... pero a lo mejor vuelve... podría poner el chat de todas maneras... quitando la cámara... para poner los mejores... eh... ah no... lo ideal... no... aquí en el pueblo esto va a ser... para que haga bonito... o sea... a lo mejor los buenos intercambios... los tengo aquí dentro... me meto aquí dentro... a hacer los intercambios... y punto... pelota... y ya está... o sea... a ver... esperar... nada más que pedir... a ver... voy a tratar con el chat... lo que pasa es que... ¿cómo quitaba la cámara? para... ajá... vale... se queda así por ahora... pero bueno... eh... sí... que... los granjeros se van a quedar ahí... ah bueno... lo que sí que traje también son granjeros... aquí... se me ha olvidado al final decir qué es esto... pero esto básicamente es... un sistema de esclavitud... para que me... ah... pensaba que tú no estabas... para que me... cuiden los sembrados... vamos... plantación de trigo... patatas creo... zanahorias y rábanos... y... pero bueno... sí... ya tenemos... ya tenemos esclavitud... y... por debajo... ups... estoy en modo creativo... debería quitarme el modo creativo ya... aunque no... porque voy a tener que traer a los aldeanos adentro de los sitios esos... pero bueno... esto me genera... la verdad es que como... esto es lo primero que creé... y luego me puse a hacer el mercado medieval este raro... y han pasado varias semanas con la tontería... no sé por qué... me están... no sé si es que está algo mal con... la piedra roja... o es que generan mucho menos trigo... porque de esto han generado algo más... sí, ¿no? deber el trigo es lo único que... me está dando por zanahoria... esa casco porro... lo cual me parece correcto... pero... pero bueno... esto por debajo es que... tenía que haber creado algún sistema de trampillas... tengo que hacer aquí una decoración para entrar a la cueva... la empecé... pero no la terminé porque me distraje con otra cosa... por debajo hay... 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 hay piedra roja y esas cosas... y hay... ¿eh? ok, vale, no... vale, no... sí ha habido un problema... porque hay panes ya hechos... ¿ah? vale, esto de aquí... es el cofre... hay un sistema de almacenamiento por debajo... un sistema de organización... para que me saque cada cosa por su sitio... puede que haya hecho algo mal... y esto es el cofre... de las cosas que no están dentro de la organización... ay dios... tengo que liberar el inventario... y las cosas que no están dentro de la organización... se van para acá... algo tiene que estar cruzado... porque me está trayendo trigo y semillas de trigo para acá... y no sé por qué... no debería... pero ¿sabes qué? funciona relativamente bien... no me voy a comer la cabeza... vale... a lo que íbamos... tenemos... varios... ah... se me ha olvidado... mirar... el aldeano este... ¿cuál es el bloque con el que tiene que interactuar? vamos a terminar el... el... el puesto este... y decidimos qué aldeano va a qué puesto... alguien sabe... qué aldeano es... el que estoy diciendo... que tiene cosas de carne y esas cosas... es como el carnicero o algo así... pero no sé si ese es su nombre de verdad... y... lo más importante... ¿cuál bloque es el que hay que crear para poder utilizarlo? porque para estos hay que utilizar los compostadores... para que se conviertan en... si yo cojo y rompo esto... quítate de ahí... justo... porque te gusta ir a ese bloque... para no poner... poner las cosas en... su sitio... quita... 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 eres muy tonto eh... pero muy tonto... con los compostadores se convierten en eso... en granjeros... con los barriles se convierten en... pescadores... si quieres buenas rebajas... si he visto que... que se pueden... si conviertes a los aldeanos en zombies... y luego los desconviertes otra vez... te dan mejores precios... por ahora... no voy a hacerlo... tampoco... voy a estar... comerciando... tanto... 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 realmente... honestamente... mi meta inicial... para los aldeanos... era que me hicieran... que me cuidaran el sembrado... pero ya que estoy... hombre... la verdad es que hay buenas cosas que te pueden vender... pero si me cuestan más... más... joder... como se dice... más esmeraldas... tampoco me super importa muchísimo... porque... al fin y al cabo... con que algún aldeano me compre alguna cosa... de las que tengo tropo... cientos millones... va a ser fácil... ah... por cierto... se me ha olvidado mencionarlo... porque obviamente no tengo plan... no tengo... no lo tengo empezado... también voy a hacer un camino para aquí arriba... y aquí... voy a generar un... voy a poner un... generador de estos de hierro... también... utilizando a los aldeanos y a su sufrimiento... para que generen golems... que se... sacrifican... y eventualmente te dan hierro a montones... con que... seguramente... con que alguien me ofrezca hierro... a buen precio por las esmeraldas... o sea... esmeraldas a buen precio por hierro... me aprovecharé de eso... y seguramente saque las esmeraldas de ahí... que los precios son un poco más caros... tampoco me va a importar... demasiado... creo yo... pero bueno... como... alguien ha contestado a esto... no me he dado cuenta... si... como se llama el carnicero este... si es que se llama carnicero... y que necesita... no... quiero... ¿qué protección tienen los aldeanos contra monstruos? ninguna... no le dices que se convierten en zombies... es bueno... pues ya está... un ahumador... ¡ah! sí puede ser... sí puede ser... sí puede ser... iluminaré bien esta zona... esta zona... está abierta... pero no está súper abierta... con todas las cosas que voy a poner por ahí... por medio... no creo que se... espero que no se cuelen muchos monstruos... lo ilumino bien y ya está... si esto es realmente más por decoración... probablemente los intercambios los haré aquí dentro... que van a estar sobre cerrados... pero es que Dios... no tengo el edificio ni empezado... es que no he podido... pero bueno... ¿por qué estoy oyendo un ruido de que están como rompiendo bloques? estoy ahora mismo en pacífico jugando... debería ponerlo en normal... sobre todo una vez que quiera poner... la cosa esa... ¡ah! están intentando interactuar... es que tienes algo en tu inventario... ¿qué estás haciendo? ¿los esqueletos no atacan a aldeanos? pongamos aquí un cofre por ejemplo... luego pondré más elementos decorativos... ¿está eso bien ahí? ¿o lo dejo abierto? pero ahora se queda así... luego ya... pondré más cosas de decoración... no se me ocurrirá tampoco muchísimo... podría pagar colegio de hierro protegiendo ya... pero imagínate que le pego alguna torta... sin querer algún aldeano... y luego me pegan a mí... pasando... ya veré... como... no... no creo que haga falta mucha protección... pero ya digo... si les pasa algo... pues una lástima... se cambia por otro... vale... roles... eso ya lo pensaré... no he pensado tanto... aldeanos... y ya me quito el modo creativo... y hacemos algo... pero bueno... si voy a hacer... se lo he dicho ya... un generador de hierro por ahí... y tengo... la zona esa... quité el pozo que creé... no me gustó como era... ahí voy a poner la entrada... a la... granja de setas... que no la he hecho... y ahí pondré... los tres edificios de vacas... ovejas... y eso tío... es que no lo he hecho todavía... lo que sí que podemos hacer hoy... por dios... que no se me pase de una puñetera vez... es eso... mierda... no debería haber movido la cámara... miel... 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 pero primero... a los aldeanos... he pensado que ya digo... la zona de ahí... puede ser ideal... lo que pasa es que a lo mejor voy a... quitar un poquito de... del maíz al ese... del... del sembrado... para dejar sitio... vale... primer aldeano... ¿tú qué eres? ¿tú eres del pantano me parece? no... el traje este verde... sí... creo que es del pantano... no me acuerdo... ¿qué queremos que sea? los rones disponibles son... no me acuerdo del nombre... al que te crean las herramientas... pescador... es que el traje cambia ligeramente... según su origen... y es bonico... el carnicero... el herrero... o... el... no sé qué nombre tiene... pero vamos... el caso es que uno utiliza el afilador... para ser... para conseguir su rol... y otro utiliza el horno ese... el alto horno... están ambos... a la altura que deberían poder interactuar con ello... así que espero que elija cualquiera de esos dos roles... el que entre ahí... ahora... me faltan aldeanos... solo tengo 4 traídos... 1... 2... 3... 4... 5... sabes que... uno de ellos lo voy a spawnear... probablemente... bueno... el que sobre... lo spawneo y será uno genérico como tú... que te traje de... no me acuerdo qué pueblo... pero eran genéricos... entonces no... me podían no haber molestado la verdad... pero bueno... pero bueno... tú... el primero... qué rol le ponemos a este... en qué sitio queremos que vaya... el cura... no... a ver... me falta... como no tengo sitio creado... me faltaría... el cura... el bibliotecario... y el cartógrafo... no tengo sitio para ellos... ah bueno... ni el del flechero... como se llame... no lo sé... me faltan 5 roles... me falta sitio para asignarle a 5 roles... esos 3 que he dicho seguramente van a estar en este lado... a lo mejor alguno puede estar ahí... no lo sé... y aquí va a estar... el flechero ese y el... no me acuerdo... uno que hace cosas con... con cuero me parece... pero es que... tengo más o menos pensado cómo hacer las... los puestos para ellos... pero no los tengo hechos aún... aquí en medio va a quedar un hueco así... a lo mejor un poco grande... debería poner algo luego en medio... algo de decoración... entonces... de los roles que podemos... sí que podemos tener... que es carnicero... pescador... como se llame... y... herrero... y no sé qué más... o sea... los que crean herramientas... armas y armaduras... armas y armaduras... qué podemos hacer... o sea... qué queréis que sea este en particular que va de verde y lila... el pescador... podría ser... vale... entonces... yo... me estoy tirando el rollo... pero... ¿cómo hago esto? voy a quitar un poco de aquí... y vamos a traerlo... por arriba... mi idea... yo creo que voy a abrir un agujero aquí... y si caen dentro del... del carrumato este... no les debería pasar nada, ¿no? de la vagoneta... porque a los otros estos... bueno, estos son spawneados... vamos a probar... qué es lo peor que puede pasar... ah, si no... a aquellos de ahí... a los de la granja esa... los tiré desde arriba... y no les pasó nada... entonces... esa va a ser la... la historia... vale... vamos a hacer un viaje... tú... tira para allá... y luego ya me quito el modo creativo... pero es que si no... esto va a ser muy cansino de hacer... ala... feliz viaje... tengo que haberte dado un poquito más de fuste... eh... esta... vale, no... sí que les pasa... ok... las caídas no pueden ser muy altas... nota mental... ah... debería quitar esto... no quiero que estén... luego al resto los traigo cada uno para un lado distinto... puedes curarlos con pociones... si han perdido un poco de vida tampoco les pasa nada, ¿no? eventualmente la recuperan, supongo... vale... ahora... me cago en... no quería romper eso... quería romper tu... vagoneta... qué estoy haciendo... si puedo entrar por arriba... hola, buenas... ahora es cuando... y qué mamón... se puede subir arriba... pero debería estar todo cerrado... consigue tu rol... no serás uno de esos tontos que no pueden aprender roles, ¿no? la mayoría... no te subas a las cosas, por cierto... ¿qué es esto? por lo visto... hay ciertos aldeanos que no pueden aprender ningún rol... espero que no sea uno de ellos... pero no sé cómo distinguirlos... traje al primero que... ah... no te subas a las cosas... interactúa con el barril... ¡eh! sí que puede convertirse... menos mal, vale... vale... falsa alarma... lo que pasa es que no sé por qué le gusta quedarse ahí y ya conseguirá su rol... ¿por qué te gusta esa esquina en particular? que quiero poner ahí un barril para hacer decoración y tal... pero si te gusta subir... quedarte ahí... te vas a subir encima... a lo mejor voy a tener que cambiar el suelo también por miel de esa namaje... para que no te pongas a saltar... no puedes escapar... de aquí no puedes escapar porque hay un... es un bloque y medio de altura pero... queda un poco raro que te subas a las cosas... ya cogerá su rol... lo antes lo ha hecho... los Nidwigs tienen las mangas verdes... en todos los... creo que ninguno debería serlo... que hay algunos salteanos que son tonticos aparentemente y no quieren aprender roles... o sea, no pueden... son tonticos... bien... siguiente... ¿qué queremos? carnicero... el tío de las herramientas... armero... o lo que sea... este es un genérico... no son de las nieves... estos dos son de la... estos dos son... de otro sitio... ¿sabéis de dónde son? creo que son del pueblo inicial que teníamos... o sea, que debe ser de... ¿bosque? no sé exactamente qué rol son... de qué... de qué zonas son... pero sí que parecerían un poco como esquimales o algo así... pero no, son... son... son de los del pueblo de aquí cerca... peletero... el peletero es uno de los que me parece que no tengo aún... el de los que quiero poner aquí... herrero de armaduras puede... herrero de armaduras sí... aquí tengo herrero de armaduras y herrero de armas... que necesitan el horno y el afilador... y lo que pasa es que... para esos dos... y para el otro... ¿qué le podemos poner? tú... tú Eivo... que me caigo... sube... ¿el carnicero? o el tipo este... aunque es genérico... si los dos que quedan es genérico da igual... te voy a poner el carnicero a ti... porque... el otro... va a ser genérico también... y luego entonces el peletero y el flechero... me faltaría gente del desierto que no he traído... pero es que no lo voy a hacer ahora porque es muy cansado... traer a la gente de por ahí... no se quieren meter en los... en las vagonetas ni pa' dios... luego me faltaría el peletero, flechero... el librero... el cartógrafo... y el... curandero o algo así se llama... carnicero... los otros dos los pongo en el otro lado así además... vienen juntitos... a ver... no quiero fastidiar mucho el diseño... pa' luego volverlo a crear fácil... he fallado por un cuadrado... ¿Tendrá suficiente inercia para caer? Solo hay una forma de comprobarlo. ¡Tuso, tira para allá! Y a ver si coges el rol adecuado. No debería haber puesto nada más ahí que interfiera. ¡Fantástico! Me gusta el ruido de los aldeanos recibiendo daño por la mañana. ¡Hala! Ahora vamos a arreglar esto. ¡Y ya está! Bien, pues ya solo faltaría... Ah, lo que me va a fastidiar es que voy a tener que dejar la montaña rusa esta todavía ahí. Porque me faltan por traer un par de aldeanos malos. Los otros a lo mejor van a ser genéricos. A lo mejor intento traer algún otro del pantano. Los del trajecico verde... Están curiosos. Es un... Diseño interesante. Antiguamente solamente había aldeanos genéricos normales. Y ya está. Sabía yo que se me iba a ir la mano. El modo creativo es peligroso a veces. El clérigo del trajecico verde. Pues podría ser. Me lo apunto. A lo mejor para el próximo día ya lo tengo a cada uno metido en su recinto, ¿sabes? Porque esto tampoco es que sea muy interesante. Es... Hacer caminos de tierra. Caminos de tierra que se están empezando a convertir en césped porque, mira... Empieza ahí a extenderse. Con el paso del tiempo. Aunque el traje del clérigo no parecía muy... No parecía tampoco muy de clérigo. Ni de vudú. Es algo raro. Vale. Ok. Acabo de darme cuenta de un pequeño problema. Con este edificio. ¿Esa lava? Técnicamente los aldeanos podrían saltar. Y meterse dentro. Quería que estuviera así en... Porque quedara bonito, ¿sabes? Vamos a... Si lo pongo así, ya no deberían poderse suicidar, ¿verdad? Vale, pues... Solucionado. Bueno, los que quedan. Cada uno será un rol diferente, pero elegirlo rápido, que vea que de verdad podéis acceder a las cosas. Y por ahora tendrá que quedarse la estructura esta de tierra, fastidiando un poco el escenario, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Nos vamos a dedicar hoy a jugar con las avejicas. Así que tampoco pasa... Oye, tú... O por lo menos a mirar qué intercambios tenéis. ¿Sabes lo del ahumador para las abejas? Sí, lo sé. Eso tendré que definitivamente hacerlo. Qué incómodo. Que si les pones un... Un fuego debajo y tal, no te pican cuando vas a recoger la miel. Lo que no me acuerdo era... Ninguna de las recetas ni nada. No he puesto a mirar las cosas de las abejas. Debería. Pero eso, o sea, lo miré hace ya un tiempo porque pensaba que las abejas lo hubiera hecho antes. Y al final no lo hice. Voy a poner un par de espacios por si acaso alguno viene muy rápido. ¿Por qué demonios he dejado esto cerrado? Si necesito... Vale. Tú eres uno. Y tú no vayas a la lava que te gusta. Vale, bien. Sé que puede acceder fácil. Perfecto. Tenía mis dudas. Ahora, espero que os quedéis relativamente cerca, mío. Porque si se van para allá atrás... No, sí que me llega el interactuar. Pues guay, no se ha quedado mal entonces. A lo mejor tenía que haber puesto... Bajarlo uno en altura. Queda demasiado grande comparado con los demás edificios. Pero bueno, ah, sí. Lo que vamos a hacer para terminar... Me falta este tío. Lo voy a spawnear. O sea... Que le den... No. No es huevo de aldeano. Aldeano. General aldeano se llama, así más. Tú. Bienvenido a tu nueva cárcel. Y ahora, si puedes hacerme el favor... No te muevas de ahí. Quiero terminar de decorar esto, pero no quiero que te conviertas en un puñetro pescador. Sabes lo que te digo. Ahí. Vale. con esto y un bizcocho por lo menos esto se queda hecho guay ahora esto no lo había pensado yo bien hablar contigo va a ser problemático solución así con un poquito más de altura vale todo el mundo quiere intercambiarme carbón por esmeraldas pues no te creas que tengo mucho carbón el carbón se ha vuelto más raro últimamente ah sí sabéis que el cartógrafo creo que va a ser el intercambio importante en este sitio porque me parece que te podían dar que era lo que te podían dar me gusta el carnicero macho con el con la bandana esta te podían dar libros no de estos con encantamientos cierto a ti es que te he pegado creo que a este le he podido pegar estos precios no son muy caros si tú eres si tú eres spawneado no podría matarte y reiniciar tus los intercambios son un poco caros no tengo bastante remolacha pero trigo no tanto patatas lo que patatas sí que tengo un cojón con esto podrían ser una buena fuente de inicial de de esmeraldas alguno de ellos puede que haya recibió alguna algún algún porrazo y a lo mejor me venden más caro por ello no lo sé puedes resetearlo bueno con el tiempo se les pasa la la perra no por ahora esperaré si ahora mismo no voy a interactuar pero hombre esas patatas pueden ser un buen intercambio para conseguir alguna esmeralda más o menos temprana oye no estaría de más oye el pescador no he hablado con él el caso de haberlo dejado mirando en la otra posición ¿por qué te subes a las cosas? ¿de verdad? que le den coge otro barril no quiero que te subas a las cosas es raro lo que voy a hacer en su lugar poner el barril arriba tal vez no me gusta ya lo decoraré mejor de nuevo carbón el pescador para venderme ah puede cocinarme el bacalao no me hace falta pero vale no es que sea un buen intercambio reiniciate otra vez puedo hacer que cambie si lo reinicio así puedo como no he cambiado con él todavía me cambian las cosas hilo no tengo hilo ¿por qué carbón? ¿en serio? ¿qué obsesión es esa? hubo con bacalao por hilo no, gracias no puedo yo venderte pescaos porque pescar puedo pescar fácilmente joder no estos intercambios los flecheros son los buenos para conseguir esmeraldas flecheros y no me acuerdo cómo se llama el otro van a ir aquí obviamente falta el edificio así que no los tengo aún y aquí irán los otros tres pero bueno es por conseguir alguna esmeralda por ahora pero bueno da igual bien vale ahora hagamos lo que suelo hacer cuando estoy en modo creativo me voy aquí al medio del mar como hacemos en la vida real a tirar todos mis objetos ilegales bueno dios santo por favor fuera 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 y ya se encargará la madre naturaleza de librarse de ellos microplásticos para todos no había alguna forma más rápida de tirarlos ah bueno espérate un momento si puedo desespaunearlos en lugar de tener que esperar a que ellos solo se vayan a la porra eh que maza en el mar están bien que vuelvan a la madre naturaleza vale eh como se hacía esto ya está modo supervivencia y hemos vuelto a lo mejor no va a ser muy buena idea sabes que lo voy a dejar en modo pacífico hoy de todas formas para lo que vamos a hacer es que las abejas spawnean aunque sea en modo pacífico vamos a ver estoy por enlazar a lo mejor ya he experimentado como se hace un sistema de estos de organización de para luego hacer tener los objetos organizados y todo eso en el en la en el subterráneo no lo he hecho aún pero sé cómo hacerlo digo que lo voy a dejar en pacífico no vaya a ser que vengan los zombies sabéis y me transformen a los aldeanos de inmediato aunque sería tan mala cosa eso que se oye creo que eran las patatas yendo a su sitio tengo un puñado pero un huevo un huevo un huevo no esperaba que me fueran a dar tantas podría ponerlo en normal tengo que traer un caballo también de un pueblo se me ha olvidado y las gallinas no sé cómo irán pero bueno por ahí están zurriendo les gusta mucho quedar satascadas debajo de las cosas son muy tontas vamos a dormir y a coger las cosicas que digo los podría a lo mejor poner en modo normal si se convierten en zombies ya ves qué problema los destransformo y así me dan luego mejores recursos aparentemente el cubo con agua lo suelo traer por algo la armadura no hace falta que me la ponga solamente voy a estar por aquí pero bueno cojamos alguna de las cosas y bueno si estoy en pacífico la comida realmente no me hace falta pero bueno dormir tengo que hacer el interior de la casa por dios lo estoy dejando siempre para lo último y es lo primero que hice bien siguiente cosa y esto sí que vamos a hacerlo legalmente miel ¿qué necesito para coger la miel? porque el caso es que lo investigué hace algún tiempo esa es la palabra clave en otras palabras no me acuerdo creo que con el tijeras las tijeras servían para algo en esta situación las podía haber cogido vamos a por ellas luego voy a poner una entrada secundaria por aquí de hecho ala un atajo esto lo puedo quitar el telar también ¿cuál era el aldeano que usaba el telar? ¿lo he mencionado? luego veré a lo que íbamos las tijeras dame las tijeras no puedes llevarte el nido si no tienes toque de seda no quiero llevarme el nido lo cual me recuerda no quiero llevarme el nido quiero hacer aquí una cosa que voy a hacer va a ser me voy a meter hasta aquí probablemente esto de aquí lo voy a reiniciar seguramente voy a tener que cambiar la trampilla del agua esta que fastidio pero bueno por ahora voy a quitarle lo plantado vaya pues sí que tenía trampillas con agua aquí ves lo que mola es que no se ven no se notan porque seguramente necesita un poquito más de área que no que no está que no solamente esta pequeña parte para las abejas las abejas las voy a poner por aquí en esta plataforma lo dejo elevado o allano el terreno para las abejas creo que lo voy a dejar elevado lo que pasa es que definitivamente no he cogido ninguna pala pero hay una ag sí que me da pana que he quitado ¿sabes? del sembrado me dan semillas a cholón no me ha dado tanto ah no sí me ha dado sí me ha dado trigo también me sobran la verdad sobre todo ahora que tengo el sistema automático pues mira fuera si no me hacen falta esto va a ser muy cansino pero bueno sí hasta hasta un par de cuadrados más por lo menos dejaré despacio lo convertiré en tierra normal si hubiera cogido mi puñete la pala no sé por qué no he cogido la pala joder estoy tratando más en pensarlo que en hacerlo es que no creé pala ok pues la solución es fácil me gustaría no tener que bajar a la mina para esto pero hagámoslo saltar encima también vale es verdad joder madre mía que cacao pues sí es cierto me dejo las palas hechas para luego siempre que estoy en modo creativo intentando diseñar los edificios y construirlos y todo ese rollo siempre hay música cada vez que intento hacer un live stream el juego dice no te voy a poner música ahora y queda extraño el juego sin música a veces es curioso curioso los aldeanos haciendo sus cosas de aldeanos y luego posiblemente siendo infectados por zombies sí, la sensación como de soledad es demasiado silencio cuando no quiero que te transformes en tierra normal te transformas cuando quiero que lo hagas hay algunos que no destransformate ahí joder nada pues no te creas tú que ah, toma si al final tardo menos ups desliz solo los que están circundantes a la trampilla para que no se convierta en agua vale ya está digo, seguro que ahora este se transforma bien no sé por qué he acabado con un trozo de tierra además a lo mejor lo cogí de aquí pues ya está bien este va a ser el recinto ahora voy a tener que abrir alguna página en alguna wiki yo porque sabes que a lo mejor debería hacerlo de verdad a ver cómo tenía que hacer porque lo he olvidado por completo una cosa que quiero una cosa una cosa una cosa una cosa tengo que tener el problema es que no me acuerdo dónde ajá riendas si no recuerdo mal se pueden utilizar las riendas he tenido que pasar por aquí encima se pueden utilizar las riendas par de flores para atraer a las abejas me parece esto se hace más fácil en creativo pero por hacer algo en supervivencia hoy ah sí una cosa que quiero hacer también y esto sí que va a ser guay como ya dije quiero crear aquí atrás del poblado un generador de hierro pero aquí esto voy a tirar aquí árboles quiero hacer un un spawner de estos de monstruos voy a hacer una torre donde para que spawnen los monstruos para llevarse experiencia y materiales y eso y además si lo hago del estilo de la casa puede ser como las torres estas que podías crear en la casa del skyrim también que algunas de las partes del edificio eran así con el techo inclinado otras eran con el con el estilo así plano en el que podías salir y podías crear también torres que podías hacer la biblioteca creo que con una torre y la zona de encantamiento creo que con una torre también puede hasta casi encajar lo único es que me confundí la cocina es de techo inclinado y el dormitorio era de techo plano y lo he hecho al revés yo no me he dado cuenta pero bueno vamos en busca de las abejas voy del conductor claro que voy del conductor míralos de hace tiempo ya lo que pasa es que no lo he me lo puse cuando dije vamos a hacer trenes en el inframundo y no he hecho los trenes en el inframundo bueno si los he hecho pero temporales solamente para atraer a los aldeanos y no lo he hecho no lo he acabado haciendo todavía lo tengo que hacer quiero hacer el sistema de transporte era mi meta la meta es el sistema de transporte bonico en el inframundo uno de estos días a ver ¿dónde estaban los panales? hay más panales por ahí mira este es a lo mejor uno de los cerdos que libere maldito tren volador está ahí en medio feísmo a ver hay más panales pero no los tengo super localizados anda mira paquitas pronto se vendrán conmigo ok así no es como se hace hemos descubierto algo nuevo mierda tiene que ser con toque de seda pero no pero no quiero no quería romperlo quería extraer la miel se hará con las tijeras no tiene mucho sentido se puede extraer la miel directamente tenía que haberlo mirado sabía que tenía que haberlo mirado ¿dónde está la abeja? ahora se va a enfadar en este tipo de bosque hay muchos hay muchos panales de todas maneras pero no tengo localizado nada más que seguro donde estaba este no quiero crear panales de esos quiero crear panales artificiales pero para ello necesito la miel quería extraer la miel tienes que calmar las abejas calmar las abejas da igual que me piquen calmar las abejas secundario calmar las abejas lo haré cuando esté en mi zona ahí sí que pondré hogueras las hogueras vienen después en la zona que crearé yo para criar las abejas criar llevarme su miel vamos el problema es ¿cómo extraigo la miel en primer lugar? pensaba que al romperlo me daría la miel que el panal se rompería pero me llevaría la miel por lo menos pero no no es el caso frascos de vidrio pues no sé si tengo arena guardada vamos a ver no seguro que por ahí dentro no puede que tenga en la cueva pero lo dudo no me he puesto a extraer arena no he hecho una puñetera ventana de cristal vaya de hecho técnicamente no sé si tengo la receta porque no he llegado a hacer ninguna tengo arena por aquí obviamente no eso se hubiera sido demasiado fácil porque sigo teniendo semillas de trigo encima vale pues nuevo paso intermedio hacer botellas y segundo paso que antes era el primer paso encontrar el panal que lo teníamos hecho ya pero ahora no aquí tengo arena en la playa pero no quiero fastidiar muchísimo el entorno no necesito muchísima arena y sé que excavar bajo tierra o sea bajo el agua no es la mejor idea pero poco a poco lo haré para no alterar demasiado el entorno 11 de arena es algo arenisca lisa de dónde la he sacado qué roto son tres por botella cuántas botellas necesitaré tres botellas a lo mejor para cada a coño ya joder vale la puerta que quiero hacer aquí pero que todavía no la he hecho entonces por ahora voy a rellenar el hueco no me acuerdo cuánto salía por cada colmena tampoco pero bueno cogemos un poquito más de arena tres de cristal por cada tres botellas o sea uno uno por uno vamos en alguna zona que no esté inmediatamente al lado de mi base esto salió así naturalmente o hice yo este agujero por algo salió así naturalmente no quiero tener que bucear para la arena pero no quiero que se vea así mucho desde la casa vale cojamos una cantidad razonable 30 aproximadamente debería estar bien vale 32 y vamos al horno lo cual como no tengo operativa la cocina también madre mía tenía que haber empezado por dentro de la casa es lo último que voy a acabar haciendo sigo el orden de las cosas fatal me distraigo con otras cosas y no termino lo primero ¿por qué estoy entrando? si sé que no tengo hornos aquí dentro abajo tengo hornos abajo sistema de almacenamiento este no puede esperar tengo que hacerlo de verdad cuanto antes pero os lo digo siempre y Dios estas semanas no he hecho nada tengo carbón incluso así que cocíname las cosas rápidamente por favor si no quieres esperar a tener toque de seda puedes fabricar apiarios si eso es lo que yo quiero no quiero utilizar los abejeros naturales quiero utilizar los míos propios artificiales creo que lo he dicho ya y si no lo digo ahora pero para ello necesito la miel o el o no sé si es miel o es algo así como colmena lo que necesito necesito saber cómo extraer la colmena para hacer mis propias colmenas artificiales si que eran las tijeras tenía que usar las tijeras ante la duda hazme el cristal hazmelo ya dije miel porque no sé cómo son las cosas vale venga con esto deberíamos tener para un rato y de nuevo de noche dios no me puedo creer lo de este juego ah no parecía más oscuro se ha nublado el día entonces no hacía falta que hiciera las botellas aunque las botellas las voy a necesitar después de todas maneras haré si no recuerdo mal tiene que ser así como luego tengo que hacer pociones y esas vainas aunque sea hago unas cuantas botellas me las dejo aquí guardarse para luego y arreando bien pues vamos a jugar al divertido juego de buscar el panal de abejas otra vez porque me he cargado este pero creo que había alguno por aquí puede luego me harán falta flores para poner alrededor de lo de las abejas creo era bueno poner flores y tal no sabes donde estoy pensando creo que hay un panal seguro por encima de la montaña ahora mira por lo menos tenemos musiquilla rápido buscar el panal 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 si lo veis decirlo pero vamos a buscar a Wally ese árbol no pega eh veo una abeja llévame a tu colmena hay dos uuuh vale oh se van a enfadar no den vueltas no ha visto nada nadie se ha enterado el crimen perfecto no puedo hacerlo otra vez ¿verdad? pues a buscar más panales luego una cosa oh me da tres panales no está mal ¿me atacas abeja que da vueltas? no lo parece ah sí que se puede no estaba seguro ok cuando tenga los panales artificiales si atraigo a las abejas se deberían quedar en mis panales artificiales así que vale como ya digo creo casi seguro que había otro panal en el en la montaña de al lado de la casa así que debería ser de acceso fácil cuidado bonita oveja pronto serás mía qué demonios ha ocurrido esto es cosa de la generación del mundo que a veces hace cosas raras a veces cuando crea cuevas yo creo que se carga como los árboles no sabes qué ha sido ha sido la lava ok ahora entiendo pero queda raro y feo más panales y ahora sí que se está haciendo de noche de verdad cuántos animales por aquí qué raro tendría que haberos cazado a todos pero pronto lo haré pronto creerme este bloque sobraba tenía que haberme no cargado ese panal qué fastidio el que tenía cerquita de la casa qué tonto pero bueno tiene que ocurrir son cosas inevitables si hay dos formas de hacer una cosa intentaré hacerlo de la forma incorrecta la primera vez ahora acabo de pensar que lo he dejado en pacífico al final no hace falta que me vaya a dormir busca las abejas las abejas te indicarán dónde está la miel y lo más importante los panales esto es bosque mixto aquí creo que aparecen menos que en el bosque este de cómo se llaman los arbolitos blancos estos que ya no me acuerdo busca busca una más típico bosque mixto de jamón yori que son lo normal creí haber visto algún panal por aquí pero a lo mejor estoy pensando en el otro lado del río ahora cuidado que meterse aquí al bosque me puede acabar pasando lo de siempre que me pierda y luego no sé volver pero ahora mi casa por lo menos la zona de la casa llama más la atención que antes así que suele ser más fácil de ver desde la lejanía joder que cueva con estas tres panales ya puedo hacer una piaria me gustaría hacer mínimo dos ya que estamos pero está bien por lo menos cada panal que te encuentras es una piaria que puedes hacer a la lástima que si te la cargas no obviamente pero sale a cuenta subamos a las alturas ¿dónde están las abejas? ¿dónde estoy yo? cerdo cerdo por favor de los bosques gigantesco voy a empezar a volver a la casa porque creo que recuerdo un sitio donde puede ser que hubiera que era cerca de un charco de lava que había también en la otra parte del río por donde había setas gigantes y tal a veces con lo que las cosas estas sean tan exageras crean unas zonas en el mundo que no son muy bonicas ahora que es todo más vertical no sé en mi época minecraft era más plano no había tantas cosas raras si veis alguna abeja y yo no decirlo porque estoy indeparra pues ya ves oficial no sé dónde estoy no sé cómo consigo darme la vuelta a veces pero esta no es mi montaña si por lo menos encontrar algún panal el viaje no sería en balde pero ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? si sólo me acordara de mí de dónde está la casa sigamos aleatoriamente de todas formas eventualmente en este tipo de bosque tendrán que encontrarme con otro panal no son tan raros aquí son bastante bastante comunes ajá veo luz vale ah que estoy por el lado vale bien pues entonces hay un sitio donde creo casi seguro que sé dónde hay un panal a ver si es verdad o como siempre me lo estoy inventando pero allí en el otro lado del río me parece que veo un panal vamos a ver me gustaría en los próximos 10 minutos como mucho haber creado los panales apiarios o como se llamen para dejarlos instalados ahora hay un pequeño problema tiene que haber por aquí esta zona en la que yo digo creo recordar abejas por aquí porque esas dos antorchas señalan la entrada de la cueva donde yo localicé que había las geodas estábamos las y creía recordar que por aquí había algún panal también ahora puede ser para allá porras no pensaba que me fuera a costar esto tanto donde están mis abejas como me recorrí esta zona al principio así en muchos lados encontré varios panales pero tuve que dar muchas vueltas lo que pasa es que no sabría localizarlos de memoria ya no veo ninguno no pueden andar muy lejos la culpa la culpa es de la música si hubiera música seguro que habían salido ya las abejas jope qué mala suerte se me puede usar el mismo de antes ya pero el mismo de antes tengo que esperar a que se regeneren ¿no? la miel ¿cuánto tiempo tarda en regenerarse la miel de un panal? si solamente no me hubiera cargado mi panal primero tan rápido se regeneran los panales como para que ya estaría otra vez regenerado no ha pasado tanto tiempo yo esperaba que tardara algo así como días cinco veces que la abeja entre con miel vale pero no sé con qué frecuencia entra ya digo esto es nuevo esto es el demonio y como no sé cómo funciona supondré que es todo mentira y prefiero encontrar otro panal pero Dios estaba seguro que por aquí había uno pero era mentira también vamos a buscar vamos a volver al otro panal a ver si hubiera suerte y hubiera miel otra vez o como se llame el cerumen este y si no y si no por ahora con crear un apiario tenemos quieto para no hay nada mejor que rendirse para que las cosas ocurran ajá dime que estás lleno panal está lleno y tú abeja veste por ahí aquí no hay nada que ver nada que ver nada que ver no ha visto nada no la veo ni se ha enterado ¿verdad? verdad pues ya está misión perfecta solo me falta encontrar la casa no te preocupes he encontrado el camino volador que asco estaba más cerca estaba antes de sabía estaba cerca del charco de lava está por ahí pero estaba antes ok pues este panal está más cerca incluso que el otro lo cual es buena cosa ahora ¿sabes qué? debería poder mirar la receta ahora que tengo panales de estos pregúntemosle al Minecraft al creador este de cosas apiario tres de ellos y tablones de madera varios vale vamos a planificar antes de nada digamos quiero que estén relativamente atrás aquí uno separado por tres cuadrados otro y separado por otros tres cuadrados tres panales sería suficiente en cuyo caso creo que me voy a mover una casilla hacia el lado tres panales de separación o sea tres casillas de separación entre panal y panal estaría bien ¿no? espero yo creo que ahí no es tan mal ahora ¿qué necesitamos para este proyecto? tres fuegos de campamento de esos que no sé cómo se hacen tampoco fogatas creo que se llama bueno no pero mira andamios voy a necesitar también y aquí está el problema hilos que tengo pocos y bambú que cogí del bosque de bambú pero no me acuerdo dónde los he dejado y no me acuerdo cuántos cogí porque mi idea hubiera sido hacer una granja automática a lo mejor de caña de azúcar y de bambú y no lo he hecho tampoco todavía claro ¿dónde habré dejado yo el bambú? porque cuando los plante saco un montón claro de bambú pero no lo he plantado tenía que haber plantado alguno por lo menos ¿dónde puedo dejar yo el bambú? uff seguramente aquí no sí no ajá tengo 28 de bambú no está mal con dejar un poquito de bambú simplemente para poderlo replantar después me vale tengo que organizar todo esto por dios es un asco ya necesito mi sistema de almacenamiento hilo sé dónde está el hilo y no es un buen sitio bajo tierra solo tengo tres hilos es justo lo que necesito pero dios necesito más hilos cuando cree la granja de monstruos espero que las arañas también se maten automáticamente y poder conseguir hilos necesito hilo no puedo utilizar la lana no la puedo convertir en hilo ¿verdad? el hilo lo puedo convertir en lana me parece pero la lana en hilo puedo los andamios para que los quieres para decoración fogata debajo andamio encima y encima de ello el lapiario fácil sí yo estaba buscando la fogata pero no se llama fogata por cierto vamos a hacer una cosa antes de que me se olvide hoguera sí hoguera tiene sentido que se llame voy a plantar un par de estos por lo menos para ir teniendo ¿se puede plantar en la arena o tiene que ser en la tierra? planto en los dos sitios y lo que dé resultado ah ni siquiera hace falta que esté al lado del agua como la caña de azúcar ok por dios no me aclaro a lo mejor con tres tengo suficiente ah generan varios andamios generan tres andamios cada una ah maravilloso ah no genera seis andamios cada configuración de estas ah mejor todavía necesito este hilo no creo en una caña de pescar aún ¿puedo crear una caña de pescar con dos hilos? ¿era dos hilos lo que hacía falta? supongamos que sí ajá perfecto pues mira esto lo tengo para luego porque voy a necesitarlo para pescar en todos los andamios es razonable lo único malo es tener que conseguir esa caña de pescar que está de adorno ah mierda esta probablemente la spawneé ilegalmente vale vale pues nada no me acuerdo de las cosas hoguera hoguera estaba buscando carbón también vale carbón vegetal cualquier madera y palos ok cojamos cualquier madera voy a necesitar tres fogatas palos tengo carbón tengo vale ah una cosa no se podía hacer así esto hoguera y te lo crea directamente sí hacen falta leños vale no me fijé ahora sí las riendas luego tengo que traer a las abejas pues sin abejas no me vale de nada, esto no. Necesito dos abejas y de hecho ¿qué tenía que darle a las abejas para que criaran entre ellas? Ese es el otro paso que me falta. Hoguera 1, hoguera 2, hoguera 3. No puedo poner el andamio. Mierda, esto no entraba en mis planes. ¿Cómo podía hacer para poner el andamio encima? Pensaba que se podía. Estaba seguro de que se podía. ¡Hijo de! No puedo romper la hoguera. ¡Ay! Que me de todos los materiales de nuevo. ¡Qué guarrada! A lo mejor lo tengo que poner un cuadrado más debajo para que me deje ponerlo. Porque yo... No, el problema es que no puedo poner el andamio flotando. Entiendo. Vale, espera. Creo que es que me he saltado un paso. El paso que me he saltado es que tengo que ponerlo uno más para abajo. Poner un bloque aquí. O un semibloque. Preferiblemente un semibloque a lo mejor. Vale. O una trampilla. ¿Me deja ponerlo encima de una trampilla? Tengo aquí losas de abedul, por ejemplo. Y preferiblemente trampilla de abeto quedaría mejor. Antes de nada necesito saber cómo puedo poner eso. Vale. Ah, yo metí carbón y me ha dado carbón vegetal como resultado. Bueno, da igual. Puedo utilizar el carbón vegetal para hacer lo que estaba. Esto es una mala idea. ¿Para qué quieres la tierra? Así tienes tierra de sobra. Vale. Así sí que me deja ponerlo. Ahora la clave va a ser si la hoguera sigue sacando el humo a través. Si no, la trampilla que no he comprobado si funciona, jope. Vale. Vale. Perfecto. La trampilla es mejor. A través de la trampilla sí que pasan. De hecho, puedo intentar hacer otro tipo de trampilla que sea semi... que tenga... como esa. agujeros para que parezca que está hecho a puesta. Puede que tenga alguna trampilla de esas. Sí, yo creo que el humo pasa a través casi seguro. Vamos a verlo. Joder, qué desorden. Tengo de estas trampillas creadas. Ya no. No. Ah, porras. Lo malo es que vuelvo Ahora sí. Lo malo es que vuelvo tener que crear la hoguera. Vale. Vale. Y al turrón. Ahora sí. Las abejas se... Acá se reconoce usando flores. Pero necesitaré dos abejas, claro, para empezar. Tengo que secuestrar dos abejas. Pero estaban cerquita. Como están cerquita creo que se va a poder hacer. A ver. A ver, esta es la buena. Venga. Seguro que esta vez nada va a salir mal. Bien. Andamios. menos. Oh, oh. Ah, no, sí. El humo sigue saliendo. Aunque bastante menos cantidad, eh. Quieras que no la trampilla. ¿Hay algún bloque? Porque el humo calma las abejas. Pero el caso es que los andamios necesitan algo para estar situada encima. Me pregunto de qué otra forma se podría hacer. Ups. Claro, obviamente si abro esto el andamio se va a la porra. Tiene sentido. Eh. Para que esto... Para que el humo a lo mejor salga más. Si lo podría dejar colgado en lugar de con un andamio pero me gustaba cómo quedaba con el andamio encima. Luego veré si hay alguna forma mejor de hacerlo y ya lo cambiaré. Pero por ahora vamos a lo importante que es crearle el apiario este. Y a coger las abejas y traerlas para acá. Tengo para dos pero no tengo para dos porque no he cogido madera suficiente. Apiario, venga. Dos apiarios aunque solamente podré llenar uno. Polvo de huesos. Sabía que tenía. Vamos a ya que estoy poner las flores y casas. Perfecto. Luego ya pondremos el tercero eventualmente. Género de flores. No tanto a lo mejor maleza aunque un poco de maleza también. Pero sobre todo flores. Queremos flores. Tengo flores directamente ahí guardadas. Podría ir a unas cuantas de las exploraciones por el mundo. darles un surtido bueno. ¿Qué queréis? No, estos son pétalos. Vale, no tengo tantas flores como pensaba. Pero tengo algunas flores. Así por lo menos las pongo. Un poco distintas en esta zona. Más o menos. Hay un poco de variedad. No solo estas flores rojas que son las únicas que me quieren salir. Casi por todos lados. Bueno, eso tiene suficiente, yo creo. Y estas dos flores para criar ahora. Porque si todo va bien... ¿Puedo coger a varias riendas de una? ¿Puedo traer a dos... abejas a la vez? Vamos a probar. Estas riendas son de los comerciantes que vienen a veces y por algún motivo se buguean con el escenario y se les rompen las riendas donde llevan a los animales. Entonces me los quedo yo. ¿Dónde estaban? Porque como no puede ser de otra forma me he olvidado donde estaban las abejas. Por aquí, su rienda. Pero creo que eran aproximadamente por aquí. Esas flores grandes podrían haber cogido también para decorar. ¿Dónde está? Si llueve... ¡Caguen! Pero como no es una tormenta de esas eléctricas no voy a poder dormir, ¿verdad? Au, au. Vamos para allá. Oye, con ti no comer... con no comer ciego ¿qué tenías? Lo planteo yo muy mal, ¿eh? Suficiente. ¿Qué tenías? Para nada. Realmente no intercambiar nada para que él me dé... Yo lo importante es... Encontrar alguna fuente de esmeraldas lo primero. Dormir. Flecheros. Ya lo sé. Los haré eventualmente los flecheros. No es tormenta eléctrica. No puedo dormir. ¿Será posible? El universo no quiere que tenga mis abejas por fin. No, no es tan mal ahí. A lo mejor te voy a poner algo para decorar por el alrededor. Por lo menos voy a localizar el panal. Primero, si puedo volver a extraer los panales. Cojonudo. Segundo. Ir a tiro de hecho la próxima vez. No perderme. Si es que es eso posible. Vale. Venían a estas flores. Ergo están por aquí. Ajá. No, pero está vacío. Esto no se regenera tan rápido. Bien. Lo tengo localizado por lo menos. Eso es un logro. Puedo utilizar un seto para... ¡Anda! Que hay dos panales uno al lado del otro. Qué interesante. Cuéntame más. Obviamente las abejas tienen que estar dentro del panal ahora mismo. ¿Qué ocurriría si yo hago esto? ¿Saldrán? ¿A picarme? Eso es una forma de averiguarlo. Ah, está en pacífico no me atacan. Ah, vaya, qué rollo. Tiene que haberlo puesto definitivamente normal. Pero oye, mira. Puedo crear el tercer panal mientras o el tercer apiario ese. Ah, pues algo. De todas formas la próxima vez sí que jugaré normal. Lo primero porque voy a tener que jugar en normal obligado. Si voy a crear un generador de hierro y un generador de monstruos para que me den experiencia y los objetos obviamente si no estoy en normal no aparecen así que obviamente lo haré. Pero bueno el próximo día. ¿Por qué voy si no tengo el panal hecho? Vamos a ver. No hace falta ni buscarlo qué vago soy joder. No tiene mucha ciencia tampoco. Demasiadas tengo demasiadas semillas. Tengo que ver lo del humificador este. No sale suficiente humo de ahí. Bueno, se despeja el día. Mira qué bien. Literalmente el tercer apiario era lo que hacía falta para esto. Vámonos. Vámonos nadando rápido a ser posible. Tampoco te creas que la diferencia es gran cosa pero bueno algo es algo. Oye, teníamos hablando de nadar teníamos un mapa del tesoro que debería intentar descubrir dónde está el susodicho. Podría ser una buena cosa que hacer. Pero bueno a lo que íbamos. ¿Dónde están mis abejicas? ¿Están sobando aún? ¡Ajá! Ven conmigo un momento. Y tú no te vayas tan... ¡Qué cobarde! ¿Sigues aquí? Guay. No trabajéis nada. Están todavía vacías las colmenas. ¿Qué? 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 Ven aquí que sé que esto le gusta romperse muy fácil. Con dos me debería valer. Esta está pasando de mí como de la mierda. Creo que hay una tercera por ahí pero estaba por encima de las copas de los árboles. Así que la dejaré... No, no llego. La dejaré en paz. Venir para acá. El agua supongo que os sienta regular ¿no? Pero tenemos que cruzar esto de alguna forma. Ir flotando por encima ¿o qué? De la superficie. Eh, todo va bien. Vale. Perfecto. Antes eran mucho más raros los... los calamares esos ¿no? Ahora hay un montón algo siempre. Ok. Vale. Venir para acá. Tranquilito. No, no, no. Intentéis iros para allá. Que allí... Vale, claro. Hay flores. Pero hay flores por todos lados. O sea, no van a faltar flores. Ops. Ya hemos llegado. Luego tengo que replantar esa zona. Ahora, tengo que hacer algo para que elijan venirse a esta colmena por ejemplo. Pues las colmenas originales están tomadas por culo de lejos. O sea, que supongo que tendréis que quedar aquí y ya no tenéis más huevos. Pues no, se está yendo. ¿O no? ¿Ande vas? Si tienes un montón de flores cerca... Vale, ¿ves? Eso no pensaba que pudiera ocurrir. Pero... No sabía que podía transportar a las abejas en carromatos de estos. Fuera con ellos. Vale. Terminado. Luego los volveré a poner cuando esté con los aldeanos. Espero que no se me cuelen las abejas. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se han ido las dos? Ah, no. ¿Es un riesgo real este? ¿Por qué no me salen las cuentas? No veo ninguna abeja. Espero que no se metan al inframundo. Pero no había pensado en esto cuando decidí poner los apiarios tan cerca. Puede ser un problema este. A lo que íbamos. Tengo flores para vosotras, pero si os vais tan lejos... No sé si vais a poder criar. ¿Dónde está la otra? Ya no quedan vagonetas para que se meta. ¿Dónde está? Un segundo. A su casa no se ha podido volver. Está demasiado lejos. No debería saber cómo llegar, ¿no? Y en el inframundo no la he visto. Te juro que como se me ha metido al portal me voy a cagar en to. No lo puedo creer. Deja una abeja atada mientras buscas a la otra. ¡Eh! Ah, no. Es un... Es una de las gallinas. Es un pato. Todo el mundo sabe que son patos. La he perdido. Voy a suponer que ha vuelto al hogar. De alguna forma. Porque estaba mucho viniéndose para acá. A lo mejor podría estar por esta zona. ¿Cuánto rango tienen las abejas desde su origen? No demasiado. Espero, ¿no? Esto lo puedo quitar del medio ya. ¡Ata la abeja! ¡Nah! ¿Qué es lo peor que puedo hacer? Lo que pasa es que voy a tener que cerrar el portal o algo. No sé. No me esperaba que el portal fuera un problema. Ni había pensado en ello. Están demasiado cerca del portal. ¿Cuántas abejas puedo tener por panal? Por colmena. Tres, cuatro, por crear unas cuantas. Si hay muchas, si algunas se van al infierno no pasa nada, ¿no? Tres. Por tres, nueve. Nueve abejas eventualmente. No sé dónde está. No sé dónde está. La abeja que estaba por aquí zumbando. Porque aunque sea la puedo coger a ella, pero se fue encima de la copa de un árbol y no la volví a ver. ¡Ah! Mis abejas. Yo quería criar abejas. Pero el juego no quiere. Las teníamos ya de noche. No sé qué exquisitas que son. Las noches de este juego, o sea, los días de este juego duran demasiado poco. Aparentemente, por lo visto, en alguno de los parches redujeron la duración de los días, lo cual no lo entiendo. Para nada. Debería ser una opción de todas formas. Poder elegir días más largos o algo. Es que no sé. Se hacen muy cortos. No lo sé. No sé dónde oí eso de que habían cambiado la duración de los días. Puede que me lo haya inventado yo también. Pero bueno. Vamos a comprobar no fuera a ser que estuvieran las dos aquí de repente. Míralo. Menos mal. ¿De dónde habéis ido? La flor sobra. Una para ti, otra para ti. ¡Hala! ¡Yuuu! Tenemos a vejica. Menos mal. A lo mejor se fue... Se había metido dentro. Es que se pueden meter dentro del apiario. ¡Claro! Oye, por cierto, una vez que quiera sacar del apiario las cosas, la miel, tengo que hacer lo mismo que antes, con botellas o con tijeras, ¿no? O sea, funcionan igual. Lo único que el diseño es eso, más artificial y eso. Luego tengo que ver cómo... si hay alguna forma de lo del humo, porque no sé si este humo va a ser suficiente, pero bueno, eso ya lo investigaré por abrir las wikis y esas cosas. ¡Anda, mira! Pues sí que crecen rápido las estas. No está mal, no está mal. El bambú... Además, para hacer los... los andamios estos cuesta muy poco bambú, de todas maneras. No es ningún problema. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. El próximo día prometo mucha más esclavitud. Terminaré el mercado, lo juro. de una puñetera vez. Y ya me pondré con el flechero ese y con lo que sea a hacer los intercambios para tener esmeraldas infinitas, básicamente, y usar chetos. Porque con los aldeanos por eso es uno de los mejores métodos para conseguir los encantamientos y todo el rollo. Así que definitivamente habrá más esclavitud. Deja que te saque una foto. Me sigue gustando el aspecto de este tío. Creo que he sacado la foto. No estoy seguro. Puede. Ya le sacaron una foto luego. Pues nada. El próximo día más se acabó por ahora. ¿Qué botón era para sacar la foto? Pensaba que era F9. Ah, sí que lo es. Yo qué sé. Bueno, da igual. El próximo día más. Pero bueno, le debes continuar ahora después. Voy a cortar y continuamos con otra cosa. Venga, pero el Minecraft hasta la semana que viene porque definitivamente no me voy a tirar un par de semanas sin volver a jugar como antes porque Dios, todas las cosas que quería hacer abarco mucho pero luego hago poco. Venga, se acabó. Hasta luego. Adiós. Adiós.